A ver, en líneas generales, estas medidas económicas que ha tomado el gobierno, ¿lo van a favorecer? Además de ser un alivio para mucha gente en esta crisis económica. Digo, ¿también tienen un costado político? Indudablemente, yo creo que son los dos objetivos. Por un lado, naturalmente, llevar un poquito de alivio a los sectores más vulnerables. Como todos sabemos, estas devaluaciones implican aumento de precios. Y básicamente fue una devaluación del 23% en lo que va de la semana. Esperemos que esto se calme. Y entre la quita del IVA y alguna cosita más, es básicamente ese porcentaje. Lo importante es que le llegue a la gente, ¿no? Que no haya, digamos, vivos que se queden con esa diferencia. Me parece que es muy importante aquí tener una cuota de responsabilidad, teniendo en cuenta la gravedad, la emergencia de la situación que estamos viviendo. Pero como vos marcás, Ricardo, indudablemente hay un componente político electoral. Aquí yo quiero ser bastante cauto, ¿no? Me parece que son medidas que llegan un poquito tarde y que probablemente no alteren la tendencia política electoral que se manifestó tan claramente el domingo pasado. Fijate que la diferencia es de 15 puntos a nivel nacional. Es muy difícil revertir esto, no es imposible, pero es muy improbable, ¿no? Claro. De todas maneras, digamos que ha habido algunas manifestaciones del gobierno, de Rita Carrió, por ejemplo, el propio presidente Macri y otros que están apostando a descontar esa ventaja, la ventaja que tiene Alberto Fernández, a descontar esa ventaja y hasta en un posible balotaje donde saquen una cabeza de ventaja. Permanecen en esa postura, ¿no? De todas maneras, uno piensa, bueno, con lo que pasó en las PASOS, una estrategia controlada sería desastrosa. Claro. A ver, es natural que uno trate de pelear hasta el último minuto, ¿no? Sí, claro. En la vida, en el deporte, en la política, en todo, ¿no? Y está bien, hay que tener resiliencia, tesón, no darse por vencido. El famoso poema de Almafuerte, ¿no? No hay que darse vencido ni un vencido. Yo creo que eso, como espíritu, me parece muy loable y rescatable. Pero estamos ante una crisis importante. Ricardo, recordemos, cuando la Argentina combina situaciones económicas complejas como las que estamos viviendo, antes de las PASOS y sobre todo después, ¿no? Con un debilitamiento de la autoridad presidencial. Yo sé que esta fue una elección simplemente primaria, pero fue una elección y expresó un equilibrio de poder que perjudica al presidente. Y tiene un componente simbólico y político esta elección que trasciende, obviamente, la mera primaria. Entonces, desconoce esto, puede ser importante, puede ser muy costoso. Lo comparo, por ejemplo, con la elección de octubre del año 2001, que fue una elección simplemente mitad de mandato, ya en esa época la alianza de la Rúa-Chacho Abra estaba deshecha, pero fue una derrota tan significativa del presidente que expuso su debilitamiento político y precipitó la crisis. Esto no es lo mismo, no es tan grave. Digamos, no estoy comparando las situaciones ni económicas ni políticas, pero acá se están combinando factores que, si lamentablemente no existen esfuerzos para contener la crisis, pueden derivar en una situación aún más grave. Y ese es mi miedo ahora, ¿no? Sergio, estamos hablando de una crisis política, estamos hablando de una crisis económica, estamos hablando de una crisis económica a consecuencia, en consecuencia de una crisis política, ¿cómo es? Acá es un problema de huevo y la gallina, la vieja historia, ¿no? Se van como retroalimentando justamente los componentes que vos, Roxy, estás marcando. Por supuesto, la crisis económica arrancó en abril del año pasado y fue debilitando mucho al gobierno que parecía reaccionar hacia junio, julio, por la estabilidad del tipo de cambio, un poco tardío, pero daba como un poquitito de, digamos, la sensación de que Macri podía competir, pero efectivamente no llegó a ser suficiente esa recuperación como para competir electoralmente. Él mantuvo su base de apoyo del treinta y pico por ciento, que no está nada mal, ¿no? Y es por eso que muchos, como marcaba Ricardo en oficialismo, suponen que eso, bueno, es un piso por el cual crecer, si fuerzan tres, cuatro puntos más a 35 o 36, y eso se lo quitan a Fernández, puede haber segunda vuelta, y después es palo y palo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que eso es posible, pero me parece que hoy no solamente es poco probable, sino que puede derivar en situaciones de alta inestabilidad, porque, a ver, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el riesgo país sube tanto? Bueno, porque hay muchos tenedores de títulos públicos de la Argentina, en la Argentina y en el mundo, que están pensando que vamos a otro default. Ahora, incluso los economistas cercanos a Alberto Fernández, como Emanuel Lavarez Agis, que tuvo una presentación muy, muy importante en la Bolsa de Comercio esta semana, y también en conversaciones privadas con acreedores, están llevando calma, o sea, hay una actitud bastante responsable en esta oportunidad del peronismo, yo creo que esto es muy importante, pero debería avanzar un poco más, tanto el gobierno como la oposición podrían, por ejemplo, ¿no? Hay que enviar el 15 de septiembre el presupuesto al Congreso. Ese presupuesto debería contemplar ya un principio de acuerdo, porque hay que aprobarlo, adelantar la aprobación para dar un mensaje de tranquilidad a los mercados. O sea, por suerte tenemos salidas institucionales sin necesidad de armar un esfuerzo de gobernabilidad, con fotos que tal vez dibuja la pelea política. De todas maneras, hay mecanismos, me parece, prácticos, efectivos, como para dar señales de razonabilidad, ¿no? Ahora, Sergio, este paquete de medidas, el IVA, el tema de las naftas también, el tema de ganancias, todo este paquete que han anunciado, en la vida cotidiana de la gente que va a ir al supermercado mañana a comprar, ¿le va a servir al gobierno para sumar votos? La verdad que no lo sé, yo creo que de todo lo que contás, lo más probablemente complejo y que debe revisarse es lo de las naftas. Argentina tiene un potencial enorme en vaca muerta, que puede ser parte de nuestro futuro si lo hacemos con inteligencia, pero los mensajes que estamos dando a los inversores es de cambio a reglas del juego y de discrecionalidad, y eso no es bueno. Bueno, yo sé que después cuesta, nos cuesta a todos ir a cargar nafta con los aumentos, pero hay maneras y maneras de hacer las cosas. Por el tema de las naftas va a haber medidas judiciales. Y aparte esto impacta en las provincias, yo creo que esto también requería una consulta con los gobernadores, porque cuando vos bajás el IVA, el IVA se coparticipa y estás afectando también a las provincias que están tan complejas como el resto del país. Estas cosas hay que hacerlas dialogando, me parece que estas medidas unilaterales, discrecionales, uno lo entiende en el contexto obviamente de la emergencia, pero trae consecuencias que pueden ser aún más graves. Así que cuidado con lo de las naftas, cuidado con las provincias. Me parece que como estás en una sala de emergencia, en una adherencia intensiva, hay que consultar entre los profesionales, no hay que actuar de forma unilateral.